En efecto, estas seis figuras prominentes del círculo cercano de Daniel Ortega, que formaban parte de los supuestos intocables del régimen sandinista y que han sido purgados por órdenes de la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, es solo una pequeña muestra de una lista mucho más amplia y extensa, porque la purga que está en marcha afecta a todas las estructuras del Estado, al partido sandinista, al ejército y a la policía y a las alcaldías sandinistas, y forma parte de la sucesión dinástica en el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo, que supuestamente debería llevarse a cabo después de la farsa electoral de 2026, pero en realidad ya comenzó con bastante anticipación. El ordeno y mando del ejercicio del poder cada vez está más en control de Rosario Murillo, mientras que Daniel Ortega empieza a jugar un rol más bien ceremonial. Y por lo tanto, Murillo está colocando a sus fichas en el gobierno, en todos los poderes del Estado, en la policía, en el ejército y en el partido, en base al sometimiento a una lealtad absoluta, no al FCLN o a la supuesta revolución o a Daniel Ortega, sino única y exclusivamente a su persona. En consecuencia, la purga está generando un clima de zozobra e incertidumbre entre los altos funcionarios de la cúpula del régimen, porque nadie sabe cuándo le llegará la hora, en un sistema absolutamente imprevisible. La purga incluye también a los señalados de cometer actividades de corrupción no autorizadas, como el ex comisionado general Adolfo Marenco, el ex ministro de Hacienda Iván Acosta, y el miembro del círculo íntimo de Daniel Ortega Jorge el Cuervo Guerrero, que cayeron en desgracias por incurrir en actos de corrupción por la libre, es decir, negociados, extorsiones y actividades ilícitas de enriquecimiento personal, que no forman parte de la corrupción oficial autorizada por el régimen, que es administrada directamente por la familia Ortega Murillo y sus operadores directos, en beneficio de su patrimonio familiar. Ninguno de estos funcionarios destituidos o personas cercanas al régimen sancionadas han sido investigados por una entidad estatal como la Contraloría, y por lo tanto no hay un récord público sobre las actividades ilícitas que habrían desarrollado, porque al final todo queda bajo el control de un sistema informal de poder para otorgar premios y castigos. También están los que fueron purgados porque se atrevieron a discrepar, como el general en retiro Humberto Ortega, que declaró que en ausencia de su hermano Daniel, el régimen sandinista no tendría un sucesor o una sucesora, o los que se atreven a opinar aunque sea a favor de la dictadura, como el ideólogo ortodoxo sandinista Carlos Fonseca Terán, al que le impusieron el régimen de caza por cárcel de facto, por crear un grupo de reflexión política en WhatsApp que no fue autorizado por Murillo. Y por último, el ABC de la purga se completa con aquellos funcionarios que se atreven a discutir una orden de Rosario Murillo, como el comisionado general Alberto Acuña, ex jefe de escolta de Daniel Ortega durante 17 años. Acuña ha sido degradado con una baja deshonrosa por discutir una orden de Rosario Murillo, y será sometido a un juicio secreto por los presuntos delitos de desobediencia e insubordinación ante una Policía Nacional que se encuentra políticamente intervenida. Esto es solo una pequeña muestra del clima de tensión e incertidumbre que se vive en el Estado, en el partido sandinista, en el ejército y en la policía, donde todo mundo habla en voz baja para descubrir mañana en las noticias de la prensa independiente quiénes son los nuevos purgados por la sucesión dinástica.